Ya sabés si querés ubicarnos en el Skype Lagion Bajo 20 Para que pueda... A ver, esperá, eh Fíjate, ahí hay sonido Para que podamos nosotros Skypearnos con ustedes Nos buscan Lagion Bajo 20 Estamos intentando comunicarnos con Matías Lo estoy viendo Matías ahí Hablame Matías a ver si te escucho ¿Cómo andás Matías, bien? Bien, ahí se escucha ¿Se lo escucha o no? Sí, sí, yo te escucho perfecto Bien Matías, ¿cómo andás Matías? Ponete en un lugar con un poco más de luz Te pido porque ahí parecés Darth Vader o Carlitos Balá No sabemos bien cuál de los dos Balá, ahí voy, a ver, pará A ver si... Aguantame un toque, eh Problema con la conexión a internet, me dicen acá ¿Qué hacemos? No le des bola No le damos bolilla, muy bien ¿Se puede mover un poco, Gregorio? Porque está más duro que Rulo Sato Eso es lo que se puede Cuando me digan, eh Bien, ¿qué hizo? Se fue y volvió y está más oscuro que antes Seguimos con el peor Skype de la historia del programa Todo, todo sigue siendo lo peor Skype, bienvenido al peor programa de las 20 desde que arrancó el ciclo Bueno, genial, soy el primero de las peor Esa es tal cual Aparte, acá me acota muy bien Úrsula Que es el mejor peor programa Eso está bien De todos los programas malos, este es el mejor Bueno, si es el peor programa Seguramente son... Para mí es el primero, aunque sea el mejor del peor Muy bien Mati, ¿dónde estás? Cuénteme, ¿en qué lugar se encuentra? Estoy acá, en La Plata O sea, soy de La Plata Bien De Tolosa ¿De Tolosa? Sí, acá, un par de cuadras Cerquita Muy cerca, sí, sí Muy cerquita ¿Estás con una notebook o algo así? ¿O es la PC con lo que estás? No, la notebook, la notebook Una notebook Agárrala un poquito Camina para atrás Ponete ahí donde está esa luz Ahí atrás Ves que no sé qué tenés Una medianera, una escalera, no sé qué es Y ahí te voy a ver la cara, me parece Una medianera Ahí va, aguantá Una medianera, le tiré ¿Qué es una medianera, Gregorio? Claro, sería como lo que divide Es una pared que divide una casa de otra Sí, si hay algo que no hay ahí Es una medianera, ¿no? Claro Seguimos El peor conductor del peor programa Me siento Mick Jagger en el video Sí, sí, eso garpa, Matías Esto garpa, ¿eh? Está mejorando el Skype Bien, Mati Caminando como Mick Jagger En el video que elaboraba con Dolores no sé cuánto Che ¿A qué te dedicas, Matías? Estudio Estudiante Vamos a llamarlo Para no decir Soy desocupado ¿Estudiante en la facultad? No, sí, no De la Facu de Periodismo Comunicación Social ¿Votaste? Sí, hoy voté Hoy fui a último momento Antes de estarme en el quilombo fui Antes ahí, ¿no? En el último momento Muy bien ¿Y ahí estás ahí en tu casa? ¿Vis solo? ¿Con tu familia? ¿Novia? Vivo con mi vieja Con mi vieja ¿En este momento Su madre está en su hogar? Está en el hogar acá No sé Lavando ropa Haciendo cosas Haciendo cosas Muy bien ¿Está bueno vivir con la madre o no? Y tiene Está bueno Tiene sus ventajas Muy bien Y sus desventajas también, ojo ¿Le banca a las novias? Bueno, ¿usted se puede llevar Una señorita ahí a su hogar o no? No, no Tampoco tanto No lo deja Es como Es un departamento Es como que Y cuando se va a la madre ¿Es verdad que usted fue novio De Luciana Magalía A los 6 años? No No, es mentira Es mentira Es mentira Es mentira O sea, nos conocimos Mirá, acá pasa vieja Mirá, acá estamos Saludos a la madre Acá estamos Uh, mirá ¿Ahí está? Seguíla Seguíla, chaco Seguíla, seguíla, chaco Se escapó, viste Se metió para el baño No sé qué dice Me siento como el camarón ¿Viste? El cámara de América Que sigue a todo el mundo Sí Seguíla, seguíla Viste Ahí la encontramos Bien, ahí está La madre de Matías La peor madre Del peor programa Pero, el mejor de los peores El mejor de los peores programas De QM Impactante En vivo De la casa de Matías Con Gregorio Que no se mueve Claro Tengo un par de monedas ahí Yo quiero hacerlo Para que el mono haga Lo que tiene que hacer el mono El peor titiritero Matías Matías vio Vio el programa de las monedas Parece que quiere darle A las monedas Para que no No, no Por favor No empecemos con las monedas ¿Está seguro? Tengo como ponedas a mano ¿Tiene algunas a mano? Sí ¿Y tiene jardín? ¿Puede salir a la calle un poco? ¿Le durará la conexión? Sí, no Tenemos batería para el rato ¿Y la conexión? ¿Qué está con Con wifi? ¿Con wireless? No, es un cable muy largo No, es un wifi Un wifi Muy bien Salga un poco a la puerta A ver, pagamos la calle La puerta de Entolosa Me dijeron que Entolosa Está en las veredas Más anchas de la zona ¿Puede ser, Gregorio? Sí, puede ser A ver, mirá Acá tenemos pato Fíjate que Qué grande, Mati Estamos en La puerta Cronista instantáneo En vivo En el peor programa de las 20 El mejor cronista Mirá, seguime Seguime con la cámara Genial si se viera algo, ¿no? Pero lo podemos imaginar Pero mirá Ahí está, luz Luz de farol Bien, ahí se ve groso Luz de farol Es un claro ejemplo De que estoy en la calle O sea, atrás mío Tengo un hombre Esperando seguramente Un auto, un remix A ver algún transeúnte Bien, entrevíselo en vivo Entrevíselo Entrevíselo Estudia periodismo No va a entender nada, pato No va a entender nada No, no importa Usted lo entrevista Lo muestra con la notebook Pregúntele Hagamos como una Como una encuesta de rating Pregúntele Qué vio anoche En la tele A ver, aguardame un segundito Acá si salgo Y se me cierra la puerta Me quedo en la calle No, después su madre le abre No se preocupe ¿Vos decís? Sí, está su madre adentro La llamamos De última va a Luciana Magalí Y abre el solucionado ¿Estále? Estamos cerca Hola, qué tal, mirá Es para uno Uplá, fue a hacer la nota Vamos todavía ¿Qué te lo siento? ¿Está en el programa? ¿Vuelve? Pregúnte directamente No aclare tanto No se ve un pomo En Bericio hace tanto frío Que los alumnos usan bufanda Nadie de la casa Sí Mi vecino Mi vecino No salió A buscar el dato El vecino No salió A buscar el auto No, no, no Seguramente Es una estrategia Todos sabemos Cómo es esto, ¿no? No quería salir ¿A quién le preguntaste? Que llegó ahí Llegó a escuchar Más o menos ¿El vecino? Es justamente Remiserio Lo único transudente Que tengo en toda la cuadra Muy bien A ver Mostrame un poco Dejá de mostrarte vos Da vuelta al notebook Un poco Mostrame un poco La vereda A ver la calle Donde estamos Vemos que está un poco mojada No sé si llega a apreciar ahí Bien Sí, esas cámaras Estas son imágenes impactantes En vivo En vivo Exclusivas Impactante Tolosa Tolosa City Toulouse Pasa un auto Pasa un auto Último momento Pasa el auto En el peor programa De las 20 de la historia El mejor Skype No No puede No puede Mati No está lloviendo en este momento ¿Podemos confirmarlo? En Tolosa no llueve En Tolosa no llueve No podemos comunicar Con Carolina Mostacho Un piloto por las dudas Bien Panorama rojo Se me va el entrevistado Uh, se le fue el entrevistado Se le escapó el entrevistado Pero igual estamos haciendo Un móvil impactante Mati Impactante Es justo meterle onda a Tolosa Chau, hasta luego ¿Pasó alguien en el moto? Oh, fue un eructo No, no Es el remix que te fue Ah, es el remix Perdón La que quería La que quería mucho Pero Estaba trabajando muchachos Yo te muestro el fato Ahí se llega a ver Sí, se ve todo Sí, qué buena conexión que tiene Fijate, sigue en la calle Tranquilo Seguí mostrando mucho a Tolosa La vez ya no va a entender nada Va a decir ¿Qué le pasa a este muchacho? Digo, es que no tengo celular Tengo un smartphone Con forma de PC Bueno Allí no se daba Por el pato ¿De cuánto? El móvil de Matías En vivo En el peor programa de la historia No se entiende nada Pero es genial ¿No tiene el problema de conexión? El mono ni se mueve Nadie entiende Qué hace el mono ahí En medio de la oscuridad En medio de la oscuridad No se moja el mono Mati Ya tengo una Fijate en la cámara Pato, ¿te parece si entro a mi casa? Te iba a contar el historia del semáforo Que la verdad Me valdría la pena ¿No? ¿Cuál es? ¿El semáforo de qué esquina? De 529 y 7 Es el semáforo que tanto pedieron los vecinos Porque hubiera un montón de accidentes Sí Hace años se lo comenzó como la esquina de la muerte ¿No? Upa Porque obviamente por el impacto de los choques ¿Podemos ver el semáforo? ¿Estamos cerca? Sí Dudo que el router me tire ¿No? Ya fue, ya fue Si me detengo Y mantengo Si me detengo la cámara Capaz como ver la luz roja Pasó ¿Qué? Ahí Uh Atención, exclusivo La luz roja de un semáforo No, no Nunca he visto en televisión Quédate, quédate ahí Que estaba bien, ¿eh? Estábamos viendo Ahí están las luces Genial, genial A ver Cuando cambie la luz Nos vamos a dar cuenta Que lo único que se nota Son las luces Quédate ahí, por favor Para que transmitemos Podemos transmitir algo, aunque sea En vivo Impactante Tolosa City Cambió a verde Último momento Cambió a verde No cambien No muevas, no muevas Mati, deja ahí, por favor Deja ahí Semáforo en verde Déjenlo pasar a rojo En vivo El semáforo de la muerte En el peor programa de la historia El mono no se mueve Amarillo 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 Rojo Último momento Aplauso Rojo Rojo Rojo, señores Muy bien, Matías Impresionante El mejor Skype de la historia En el peor programa de la historia Con el mejor imitador Y el peor mono Sí El peor mono Porque ya no froté las monedas Yo digo la verdad Todavía no frotamos las monedas ¿Qué va a ser? Bien, Mati Después de una excelente labor Vuelva tranquilo a su hogar ¿Le abre la puerta a su mamá O dejó la puerta abierta? No, tenía llaves Ah, tenía llaves Muy bien, por suerte tenía llaves Porque era un problema así ¿La remera es tan biónica? ¿Tiene? No, por favor Dice otra cosa ¿Qué dice? No se ha entendido Ah, Doménica Ah, la típica remera en italiano Llamo Ford de la Copa Y todo eso La remera en italiano La verdad lo elegí Fue un regalo O sea Un regalo Sí, exactamente Un regalo Bien, se sentó Grosso Bien Matías Logramos Un aplauso grande Para Matías Por favor Un Skype excelente Con un estudiante de periodismo Buscando la noticia Donde la noticia No está Pero consiguiéndola igual Muy bien Matías De verdad muy bien Che, ¿qué edad tenés Matías? 25 años 25 Bueno, la verdad Muchísimas gracias Loco No, por favor Por favor Estate a mano ahí Algún día Para acá Estamos cerca Y si pasa algo en Tolosa Ya sabemos que tenemos Quien cubre la noticia Ya, yo pasa algo en el barrio Acá que no pasa nunca nada Y con Facebook Diciéndote Sacame el Skype Así vamos Directamente a la noticia En vivo Incandescente Un abrazo grande Matías Mil gracias Otro para vos Hasta luego Muy buen programa Aplauso para Matías Señores Skype Escaipado De un día de hoy En el peor programa De la historia de las 20 El mejor Skype Allí estaba Muchísimas gracias Ya sabes Si vos querés comunicarte Con nosotros Lagion Bajo 20 Es la manera que tenés De buscarnos En el Skype Y allí vamos a poder estar Comunicándonos Y viendo todo Lo que ocurre